Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Nihiela Ayala Ayenco y Coyán de las Flores Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para Martín Luna López Que se encuentra ahí en Ciudad de Nueva York Y échale ganas primo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo Y este saludo va especialmente para mi gran amigo